¡Suscríbete al canal! 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 Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo Chicos, ¿qué les pareció esta clase? Estuvo muy, muy bonita, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de cómo Jacob se esforzó por esa mujer que tanto amaba que se llamaba Raquel? Es muy hermoso Así que Dios se esfuerza por nosotros siempre Él nos ama tanto y con todo lo que hay en este mundo Él nos está diciendo que nos ama Así que en este día te invito a que pongas tus manitas así Como que vas a recibir algo bien importante Porque me encantaría orar por ti Dios, te doy gracias por mis amiguitos y gracias por esta clase Yo te pido Jesús que ellos puedan sentirse muy amados por ti Y saber cómo tú siempre los estás amando Y te esfuerzas por mostrar cuánto los amas a ellos y a sus familias Y te pido Dios que ellos también puedan amar a la gente que los rodea Porque tú los has amado y ellos son ejemplos de tu amor En el nombre de Jesús, amén Que Dios los bendiga mucho chicos Me dio mucho gusto saludarlos Y espero que estén muy muy bien Obedezcan mucho a sus papás Y nos vemos próximamente Bye